La revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sentes en frente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal sembran mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú amartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo adelante Y así pasan los días de lunes a viernes Como las volatilas del poema de Becker De estación a estación, en frente tú y yo, va y viene el silencio De pronto me envías, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú amartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo adelante Y entonces ocurre, despierta mis labios, pronunciando flores, tan tan rodeando Supongo que piensas, qué chica más tonta, me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Yo no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y el hijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Día especial este 11 de marzo Me tomas la mano y llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro latana, gracias a mis hermanos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me tienes y yo te regalo El último sopro de mi corazón El último sopro de mi corazón El último sopro de mi corazón